Madrid se tiñó de rojiblanco. El Atlético celebró en la calle con su afición y con el dios Neptuno su décima Copa del Rey. La plantilla y el equipo técnico pasearon el trofeo por las instituciones madrileñas y por las calles de la capital. Tras salir del Vicente Calderón, rodeados del cariño de miles de seguidores, primera parada en la sede de la Comunidad de Madrid y felicitación de su presidente Ignacio González. Que sois un gran equipo y un equipo campeón. Un equipo capaz de superar todos los obstáculos y de ganar siempre trabajando juntos y con ese espíritu que os infunde, sin duda, vuestro entrenador. Segunda escala, siempre con el presidente Enrique Cerezo encabezando la expedición en el ayuntamiento de la capital, donde también la alcaldesa Ana Botella se ha vestido de rojiblanco. Pero la auténtica fiesta ha estado a pie de calle en los miles de seguidores de todas las edades que han inundado el centro de la capital y, sobre todo, la plaza de Neptuno. El más aclamado, el entrenador. Hay que creer. Nosotros creímos y ganamos en el mejor partido que debemos ganar. En una final, en una final. El dios del mar ha recibido no solo la copa, sino también una bandera y una bufanda del club de manos del capitán Gaby. Una gran tarde de fiesta y celebración que los atléticos difícilmente olvidarán.